Hola qué tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Empleado del Ayuntamiento de Iguéi, pierde la vida aplastado por un camión de basura. Un empleado perteneciente al departamento de Ornato del Ayuntamiento de Iguéi, perdió la vida tras ser aplastado por un camión compactador. El hecho ocurrió la tarde de este Jueves Santo en la calle París del sector Luisa Perla de ese municipio. El hoy occiso respondía al nombre de Leoncio Mejía, de 64 años de edad. Según detalla el informe, Mejía habría perdido el equilibrio cayendo al pavimento, y luego el camión compactador le pasó por encima, falleciendo instantáneamente en el lugar del hecho. El occiso se desempeñaba como recogedor de basura de la mencionada institución del estado. El cadáver fue levantado y trasladado por las autoridades a la morgue del Hospital General, y de especialidades Nuestra Señora de la Altagracia. La tragedia ha causado gran consternación en el municipio, ciudadanos lamentan lo sucedido. Por otro lado. M4 Tan a Palos un hombre, para despojarlo de su motocicleta en Mata de Palma del Seibo. Un hombre de 65 años de edad, fue asesinado a Palos para despojarlo de su motocicleta y su teléfono celular, en un hecho ocurrido en la carretera El Cerrito Mata de Palma, de la provincia El Seibo. La víctima respondía al nombre de Pedro Mota, Benito, quien residía en la Comunidad Boreta de la sección Mata de Palma. De acuerdo con el acta del levantamiento de cadáver, Mota embrió a consecuencia de trauma craneoencefálico por golpes contusos en cabeza. Según el parte policial, la víctima habría salido el martes desde su residencia hacia el municipio de Miches, en su motocicleta y fue interceptado por personas desconocidas, quienes lo atacaron a palos hasta quitarle la vida, y luego de quitarle sus pertenencias emprendieron la huida en la motocicleta del hoyo exciso. Además, el informe señala, que en el lugar del hecho, se colectó varios documentos que pertenecían al malogrado, una chancleta de goma, varias tarjetas, una tarjeta de chip de claro y un palo, el cual se presume utilizaron los agresores para quitarle la vida a Benito. Al lugar del hecho acudieron las autoridades policiales de investigaciones criminales de crim, agentes la policía preventiva, la magistrada fiscal Atahualpa Yucet Brito y el médico legista Víctor Ortiz Hernández, quien levantó el cadáver. En cuanto al cadáver, fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses, INACIF, para fines de autopsia. Mientras tanto, la Policía Nacional informó que investiga el hecho, para dar con los responsables y ponerlos a disposición de la justicia. Gracias. Gracias. Gracias.